Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, también esta semana estamos prontos a la celebración de lo que es tradicional para este municipio de Maipú y especialmente hace tres años que lo venimos desarrollando en el Club Independiente, un lugar amplio, grande, para que puedan entrar todos los chicos de nuestra comunidad para celebrar el Día del Niño. Un Día del Niño que van a estar los tremendos grandulones, un grupo de música infantil de la localidad de Yacucho que últimamente están teniendo un éxito muy importante, están recorriendo toda la provincia, recorriendo diferentes lugares del país y han llegado hasta México con su arte y su música. Así que contentos de tener los tremendos grandulones para celebrar el Día del Niño y van a estar también los payasos Pepote y Picaporte como para poner un tono de humor y una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Más allá de los espectáculos estarán todos los peloteros para saltarnos, meter gol, todos los juegos en la calle para que ya vayan llegando a partir de las dos y media de la tarde y divertirse y jugar en la calle en este encuentro, luego pasar adentro del Independiente para tener los espectáculos y también se compartirá una rica merienda como se hace todos los años y no van a faltar los sorteos de la cantidad de bicicletas que vamos a tener para sortear y para tratar de llegar a muchas más sonrisas y que puedan nuestros niños tener esa bicicleta que por ahí añoran. Pero más allá de eso, de un sorteo, es el hecho de compartir, de celebrar, de estar juntos viviendo este Día del Niño, los derechos que tienen los niños de tener un espectáculo, una sonrisa, un momento agradable en su día. Así que, bueno, feliz día a todos los niños desde la Secretaría de Cultura y los esperamos este domingo 12 en el Club Independiente a partir de las 14.30 horas para compartir otra tarde mágica como estamos acostumbrados desde el municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Mi nombre es Melisa Landriel, soy licenciada en obstetricia, estoy atendiendo en el CAPS de Villa Italia los lunes a la mañana y en las armas, en la unidad sanitaria allá los lunes a la tarde. Con respecto al curso de preparto, que lo estábamos dictando en el CAPS del barrio El Grano, nos trasladamos a la sede del barrio Unión, pueden pedir información en cualquiera de los CAPS y se les darán los turnos y toda la información para empezar el curso en ese CAPS. El curso de preparto pertenece al programa de equipos comunitarios de la Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maicú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo y realmente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. El Día del Niño lo festejamos en Maipú. Espectáculos musicales con tremendos grandulones. Los payasos Pepote y Picaporte. Meriendas, sorteos de bicicleta y muchos entretenimientos más. Los esperamos el domingo 12 de agosto a las 14 y 30 horas en el Club Independiente, municipio de Maipú. Los esperamos el domingo 12 de agosto. Los esperamos el domingo 12 de agosto a la clase En la Secretaría de Salud y Acción Social, contamos con la tarjeta del plan Más Vida, Visa Alimentos, es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente, que le va a pedir la documentación que es muy sencilla a presentar, para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta Visa que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Hola, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura para contarles que el próximo miércoles junto con las festividades del Patrono de Santo Domingo estaremos inaugurando un rincón cultural que es un brazo, una extensión de la Biblioteca Central Juan José Elizondo, la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, que abre un brazo en la localidad de Santo Domingo, en las instalaciones de la delegación. Allí contaremos con una sala que estará compuesta con material propio de la sala, material que es donado específicamente, ha sido donado específicamente para la sala y que va a ser, la gente puede seguir donando y eso va a quedar con un registro para pertenecer directamente a esa sala y con un material itinerante que va a estar cada 15 días siendo renovado por la Biblioteca Central Juan José Elizondo, de acuerdo a la demanda, al interés de la comunidad y lo que quieran leer. La Biblioteca tiene un sentido, más allá de la investigación, un sentido recreativo, lúdico, por eso hablamos de un rincón también cultural, porque van a tener la tele, los videos, las películas, como para poder interactuar con la instancia educativa, la escuela, y poder allí tener también una herramienta más para poder trabajar con sus alumnos. Más allá de que las bibliotecarias de la Biblioteca Central van a desarrollar actividades a lo largo del año en dicho lugar, quincenalmente, o cuando sea solicitado, por ahí más continuado. Por ahora es lo que tenemos programado para empezar a desarrollar. Así que muy contentos con poder tener un espacio, poder estar cerca, trabajar cerca con la gente de la localidad de Santo Domingo, y abarcaría todas las edades, porque el material es para todas las edades, así que va a ser amplio el trabajo dentro de esta nueva sala, una sala que tiene el nombre de alguien que fue muy importante para la comunidad de Santo Domingo, allá por la década del 50 especialmente, que es Pedro Ezequiel González, quien fue delegado, es oriundo de la localidad, y en su momento también llegó a ser intendente por muy poco tiempo, pero fue intendente de la localidad de Maipú. Así que trabajándolo desde el Consejo de Dantes, junto con la directora de la escuela número 7 de Santo Domingo, Lorena Subirrein, acordaron, y se trabajó también con los alumnos, el nombre de este ciudadano de Santo Domingo, que tanto por ahí luchó por su localidad, así que la biblioteca popular municipal Juan José Guisondo, tendrá la sala Pedro Ezequiel González, que funcionará para toda la comunidad. La misma también estará abierta en todo el horario de mañana, y será atendida por la gente de la delegación, la responsable Clarita Zárate, y en la tarde también, algunos días, estará abierta también a cargo de quien está trabajando en la dependencia de la delegación junto a Fabián Alza. Así que una fiesta poder estar, vamos a estar también en ese día con talleristas de nuestra localidad, que también van a ser los suyos, de arte, de música, de literatura, de los talleres de literatura, así que bueno, juntos para vivir una jornada de inauguración y de compartir con la comunidad, más allá de todas las otras cuestiones que también van a estar, como va a ser la misa, que va a comenzar por la festividad del Patrono de Santo Domingo, y en la nochecita también vamos a estar inaugurando todo lo que está a cargo de servicios públicos, todo lo que va a ser el alumbrado nuevo y todo el mejorado que se está haciendo en la zona de centro de la plaza de Santo Domingo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.